Ay, 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 ay ¿Cómo te hago entender que esa mujer no es para ti Que no tiene sentido que la ames como la amas? Ella tiene lo suyo, solo juega contigo Somos amigos y no quiero verte tan perdido Ella ya tiene otro amor, no te dejes engañar No metas el corazón porque te va a hacer llorar Ella ya tiene otro amor, alegate de verdad Porque ves la situación y le sopuro saldrás Déjate olvidar Tú eres mi amigo del alma Y yo quiero verte en calma Yo sé que ella te desarma Que te hace subir las ganas Pero no quiero que tengas un amor compartido Yo sé lo que en la vida mucho tú has sufrido Mientras tú la amé, ella juegue contigo Ella tiene otro y así confundido Pero tú le crees, tú le crees No importa si te engañas, pero tú le crees Yo no quiero ver si te caes Porque sé que te va a doler Ella ya tiene otro amor No te dejes engañar No metas el corazón Porque te va a hacer llorar Ella ya tiene otro amor Aléjate de verdad Porque de esta situación Y de eso tú no saldrás No sé si te dijeron que en el party está jugando De un tipo que hace rato la tiene jangueando Mucho perreo, mucho maltrato Y tú de Romeo, ¿qué está pasando? Escucha este consejo pa' que tú llegues adiós Que no buscas romances, lo que quieres es un perreo Aléjate de mi amigo, desafíres lo que quiero Que tiene el corazón en la basura y no es un juego Pero tú le crees, tú le crees No importa si te engañas, pero tú le crees Yo no quiero verte caer Porque sé que te va a doler Ella ya tiene otro amor No te dejes engañar No metas el corazón Porque te va a hacer llorar Ella ya tiene otro amor Acércate de verdad Porque de esta situación Y de eso tú no saldrás May be la grande Con el que retumba Ay Ay Leila 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 Gracias por ver el video.